Doy esperanza a las personas para que puedan defenderse. ¿Qué diablo sabe sobre armas? Sé de qué lado debo estar. Tú te haces rico. Y las personas más pobres se matan entre sí. Ethan Ho, Jared Leto, Nicolas Cage. Soy un mal necesario. El Señor de la Guerra. Viernes 10 de julio, 11 p.m. Este 8 Pacífico. Por Cine Latino. ¡Gracias!